Sí, ministro, ningún problema. Hable con el presidente y dígale que cuando quiera hacemos el asado. Si no es en la quinta, donde él me diga. Pero que me avise así me organizo. Muy amable, adiós. Chao. Novedades. ¿Qué pasó? Malas. Parece que Constanza... Oh, Dios, y la vi, ¿y qué iban a hacer? Estuvo reunida con la jueza, como cuatro horas en su despacho. Sinceramente no sé qué hablaron... Bueno, Alfredo, toca absolutamente todos los contactos que tenemos y averigua qué es lo que está tramando. ¿Querés saber qué estoy tramando? Yo te lo digo. Te voy a sacar a los chicos, Martín Quesada. Constanza, si vos pensás que yo voy a permitir que te lleves a los chicos es porque no me conocés. Y si vos pensás que yo voy a permitir que mis hijos vivan bajo el mismo techo que ese mono apestoso, inmundo, infecto... Martín. Tampoco me conocés. Te pido, por favor, que hables con Constanza de una manera civilizada, razonable. Que sen que sos. ¿Por qué? ¿Qué haces para estar tan tranquilo? ¿Yoga? Alfredo. Déjanos solos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así este tipo? Porque te conoce. No, porque gusta de mí. Desde el primer día, claro. No me digas, vos. Entonces se pone mal cada vez que me ve con vos. Estoy absolutamente seguro. Acá lo único importante, Constanza, es que no voy a permitir que vos uses a los chicos para tenerlos a todos como títeres. Yo los uso. Sí, vos. Sí, vos. Pero házeme el favor. Yo soy su madre y me ocupo de ellos. ¿Cuándo? 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 Es padre, es limpio la cola de compra, la ropa. Todo lo que haces, lo haces para tenerme agarrado del cogote, Constanza. Por favor. Y vos no sos la madre de los chicos. Tienes derechos a tener una buena educación, una buena casa y no para que estén ahí educados por una mucama. No. Ah, no. Ah, no. ¿No es así? Lo único que haces es usar a los chicos para tenerme agarrado, Constanza. Ay, Martín, por favor. Pensá lo que quieras, ¿sabés? Andá. Andá a decir a los medios que yo soy una loca, una broma. Los medios me importan mucho. Muy poco, Constanza. Yo me prendo. No me importa. Ah, no, no. No, no me importa los medios. Me importa la barbaridad de qué decís los chicos. Vivís pendiente de lo que dicen de vos, mediáticos. Constanza, yo no voy a permitir que mis hijos crucen la puerta de mi casa. Bueno, yo lamento contradecirte, Martín Quesada. Tomá. ¿Qué es esto? Ese es el régimen de visita que me dio la jueza, para que yo pueda ver a los chicos, para que los pueda llevar a una plaza, jugar con ellos, estar un tiempo... ¿Tres horas todos los días y los fines de semana? Sí, hasta que salga la tenencia que solicité. Después los chicos se van a quedar conmigo para siempre. Yo no puedo creer que vos hagas esto para que no me case con la monita. Bueno, intenta creerlo, Martín Quesada. Y fíjate qué es lo que te conviene. Porque si suspendes todo, bueno, tal vez te podés quedar con los chicos. Si no, me los quedo yo. Seguí soñando. Bueno, dale, yo voy a seguir soñando. Adiós, Martín Quesada. Ah, oíme, en dos horas paso a buscarlos, ¿sí? Por favor, tenémelos abajo preparados y bien vestidos. Que no los vista la mono, por favor, porque si no me los va a disfrazar de murgueros o de algo por el estilo. Adiós, Martín. ¿Cómo me pude casar con esta mujer? Vino y enseña, hablamos de lo que vos querés. ¿De qué querés hablar? Eras Kimberly, ¿de quién voy a querer hablar? ¿Qué pasa con mi futura esposa? ¿Qué pasa? Si vos la haces sufrir, yo te juro que te mato. ¿Qué hay que hacer sufrir? Uno quiere que cobre la plata que le corresponde y no que la cobre los cuervos esos que me han dado. No me quiere chupar la sangre, te quiere aprovechar de ella, te conozco. Sí, bueno, bueno. ¿Qué? 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 Ella se quiere aprovechar, a mí se hicimos un trato. ¿Qué trato? Ella tiene que casar conmigo, te llenar de aguita, ¿qué clase de trato es ese? Sí, sí, bueno, qué va, si me espera el cruceo del amor, la Kimberly. ¿Qué? ¿Sabés qué? Si vos estás muerto. Se va a quedar, ¿qué muerto? ¿Qué muerto? Se va a morir seca. Seca vos, estás seco de vientre. Y bueno, si también lo que me da comer, alimento balanceado. Te voy a matar, ¿eh? Te juro que te voy a matar. Escuchame, escuchame, Esperanza, ¿vos creés que la Kimberly se va a feliz? Conmigo va a ser feliz. Más te vale porque te juro que si vos la haces sufrir, se va a quedar viuda al toque, mi amiga. Ah, me parece que me estás amenazando. Más vale que te estoy amenazando. ¿Qué está pasando acá? Nada, que le estoy agradeciendo acá a Ronaldo que sí que iba a ser la madrina de casorio, ACT, así que todo bien, campeón. Va a ser un gusto ser tu madrina de casamiento. Viejo, ¿no hay otra manera de zafar de esto? Ya lo hablé con Laura y se lo voy a decir a ustedes. Tratemos de no hacer las cosas más difíciles de lo que ellas son. Pero, Martín, yo no quiero pasar los fines de separar con la momia. Mi amor, te prometo. No, no tienen la culpa, Martín. No se preocupen, mirá. Yo les prometo que ahora en cuanto nos casemos con la monita las cosas van a cambiar. ¿Sabes? Pero la momia la tiene agarrada de algún lado a la jueza. Pero son cosas de las que vos no te tenés que preocupar, mi amor. Lo único que tenés que saber, monita y papá se quieren mucho, 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 mucho y van a estar siempre juntos y ustedes son los mejores hijos que uno puede tener. ¿Sabes? Quédalo aquí. Hola, hola. ¿Cómo están? Pero qué sonrisa. ¿Se ve que papá no les habló mal de mí? No, no, la verdad que no. Te conocemos bastante bien, mami. Bueno, corazón, ¿por qué no me esperas en el auto que yo tengo que hablar con tu papá de temas de grandes? La busco a Laura, digamos. Wow. Dale. José. Apuren, ¿saben? ¿Y, gordito? ¿Estuviste pensando lo que hablamos más temprano? Yo no tengo nada que pensar. Ah, bueno. Veo que se dice encaprichado. Pero qué picardía realmente es una lástima. ¿Constanza? Sí. Yo te odio profundamente por esto. La solución está en tus manos, Martín. Ya sabes, si la mono se va, los chicos vuelven. Pensalo. Los espero afuera. Es fácil, muy fácil. Estos tres chicos, Esperanza Muñoz y Martín Quesada, esa es la familia. ¡Cama! ¿Secuestraron a tu vieja? Sí. Fueron los secuaces terremotos, no sabés. Un desate. Entraron, la agarraron de los pelos de la nuca, la salandearon, ¿no? Y vos no hiciste nada, mamerto. Y eran ocho. ¿Qué querés que...? Bueno, cinco. ¿Y qué? Pero... Eran dos, pero uno tenía músculo hasta en los dientes. Pero ¿para qué le van a secuestrar a tu vieja si no vale un cobre? Sí, tenés razón. No vale un cobre. Lo que pasa es que no era asunto de plata. Era asunto de que me quieren extorsionar. En realidad quieren extorsionar al comandante Rayo para que peleé con terremotos. Listo, le avisamos a la cara. ¡No, vení! A ver si se la cara se le escapa un tiro y mata a mi mamita. ¿Entonces qué hacemos? Y voy a tener que ir. Voy a tener que pelear como corresponde. Sí. Pero vos me vas a tener que acompañar. Más vale, ¿cómo no te voy a acompañar? Ahí está. Voy a buscar el traje, comandante Rayo. Vale, ponete la media sin partir respeto. No se falta, yo le incentivo sola. Ponete. ¡Eh, vos lo partí! ¡Sí, me lo partí! ¡No, ese comandante Rayo! ¡Mavi! ¡No! ¡Venga, no comandante Rayo! ¡No comandante Rayo! ¡No, no, no! ¡Untate! ¡Untate! ¡Dale! ¡Untate! ¡Es un maldito! ¡Yo le voy a ganar! ¡Sí! ¡Motardo! ¡No, no! ¡Motardo! ¿Por qué, Ani? Porque es tu culpa. ¡No, Ani! ¡Sí es tu culpa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!